¡Sum, sum, 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 sum ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Especie de máscara detrás de la cual pretendió esconderse en esos años de los noventa el pérfido capitalismo, pero no podían pasar muchos años sin que Cuadave Fénix, desde el fondo de la tierra, desde el fondo de los ríos, desde el fondo de las tumbas mismas, comenzaran a brotar de nuevo los luchadores y las luchadoras y las corrientes revolucionarias que hoy recorren de nuevo este planeta. Y que no harán sino crecer en los días, en los meses y en los años por venir, porque esto apenas está comenzando. Venezuela ha destacado en Latinoamérica por haber sido la democracia más estable. Mientras dictaduras militares sacudían el continente, Venezuela vivió 40 años de democracia formal donde dos partidos repartían el poder. Pero bajo esta estructura política, más de un 70% de la población se sumió en la pobreza. La frágil estabilidad del sistema se empezó a quebrar cuando la crisis económica estalló en 1989, provocando el llamado Caracazo, una revuelta masiva contra las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Carlos Andrés Pérez envió las Fuerzas Armadas a sofocar la rebelión que, según diversas fuentes, causó entre 500 y 3.000 vueltos. Fue a partir de este momento cuando se aceleró el desprestigio del Estado y los partidos políticos. Nosotros cuando salimos a la calle no salimos a reprimir, salimos a restablecer un orden que está alterado. La situación del país es de absoluta normalidad, con excepción de alguna zona del Distrito Federal donde todavía actúan pequeños grupos y francotiradores que buscan mantener en zozobra a la pacífica población de la ciudad. Tres años después, sectores del ejército, aliados con la izquierda, intentaron dos golpes contra el gobierno. Chávez, que encabezó el movimiento insurgente, fue encarcelado. Pero la prisión, en vez de silenciarlo, lo convirtió en símbolo del descontento social. En 1998, y contra todo pronóstico, una coalición electoral bolivariana, liderada por Chávez, barrió a los partidos tradicionales consiguiendo un 56% de votos. La Quinta República empezaba a caminar y a enfrentar poderosos obstáculos. Un país como Venezuela, con redondeando un millón de kilómetros cuadrados. La mayor reserva de petróleo del mundo fuera del Golfo Pérsico. Y sin embargo, una democracia llevó al país a la pobreza que hemos heredado, que llegó a rozar el 80% de la población. ¿Qué democracia puede ser esa? Desde entonces, se han producido más de 11 procesos electorales donde el movimiento bolivariano se ha ido afianzando. Solo interrumpidos por el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, que derrocó al gobierno de Chávez y estableció una junta con el líder de la patronal como presidente. Esos hechos que fueron causados por órganos oficialistas... A todas las fuerzas armadas, por favor, actúen, actúen. Este gobierno ya es ilegítimo. Los ministros, los hago responsables también por lo que está sucediendo. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías. Se designa el ciudadano Pedro Carbona Estanga, venezolano, presidente de la República de Venezuela. ¡Venezuela! 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 La señora Eva Gollinger ha recopilado documentos desclasificados de la CIA que certifican el conocimiento previo y el apoyo al golpe por parte de Estados Unidos. De hecho, el embajador norteamericano y el español se reunieron con los golpistas durante su breve reinado. La respuesta de los ciudadanos que salieron en masa a las calles y la insubordinación del ejército contra los generales golpistas permitieron la vuelta a la democracia y el rescate del presidente. El corazón de la historia en Venezuela latiendo y ese no lo para nadie. Tiene mucho sentimiento, es una revolución. El gobierno, por favor, la libertad está con su pueblo. Venezuela ha sido la gran desconocida de América Latina. Pero la llegada al poder del movimiento bolivariano ha lanzado al país y su sorprendente realidad a las primeras páginas de todo el mundo. Desde 1999, un grupo de periodistas independientes venimos siguiendo la política venezolana. Tras comprobar el reducido número de fuentes fiables, decidimos trasladarnos a Caracas para observar de primera mano lo que estaba ocurriendo realmente. Aprovechamos que en agosto del 2005 se celebraban simultáneamente tres festivales solidarios con la revolución bolivariana. El Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, el Congreso Continental Bolivariano y el Festival Internacional de Hip Hop. Queríamos entender por qué, después de años de demonización de Chávez y Venezuela, más de 15.000 jóvenes de 140 países habían decidido reunirse en el Ojo del Huracán. A mejor experiencia que el festival trae para nosotros en este momento es la experiencia de juntar todas las fuerzas de vanguarda, las fuerzas revolucionarias del mundo todo, que están en este momento lutando por un mundo mejor, por un mundo socialista, que pueda estar realmente liberando los pueblos. Esa es la mejor experiencia que todos los jóvenes aquí en el Festival pueden estar llevando para sus países. Venezuela es un país importante. Y desde el carácter de su revolución, nosotros angolanos aquí estamos para poder dar nuestro apoyo, nuestra solidariedad, estar juntos en la lucha revolucionaria, de manera que todo el mundo viva bien, todas las personas sean iguales, a pesar de las diferencias existen, pero queremos que sejamos todos un solo. Nosotros lo que venimos es, un, a aprender mucho, a aprender mucho y a conocer la experiencia de aquí, y en segundo lugar venimos a recoger esto y a trasladarlo allá, sabiendo que todo el boicot mediático que se está haciendo, el grupo de prisa, etc., con los intereses que hay aquí, el boicot mediático que se está haciendo allá, en el Estado español y en la Cataluña en concreto, en torno al tema de la revolución bolivariana. Desde luego la mayor sorpresa es el retrato castrista de gobierno militar, burocrático que hay, aunque sea de izquierda, que hay en Europa, viene abajo, ¿no? Es decir, con lo que hemos visitado en bastantes de los ferros y en varias misiones, es decir, hay un enorme respeto del gobierno a la sociedad civil, una apuesta por la autogestión, por el movimiento cooperativo, y por la autoorganización de la gente, bastante impresionante, ¿no? Que es una cosa que allí no se conoce. Venezuela, todo esto que está sucediendo, lo que a mí me fascina es que es una enorme iniciativa de las masas populares que encontraron un liderazgo, de no ser el que tiene actualmente, quizás hubiera sido otro. A mí me parece que el que tiene actualmente es muy adecuado, me gustaría un poco más radical. Pero lo interesante es que es un movimiento desde abajo, esencialmente. Ahora, a mí me da la impresión de que, sin embargo, en todo el mundo, pero también en Europa, hay grandes movimientos sociales y que lo necesario es que las dirigencias se sintonicen con ellos. Cada vez que hay una cumbre de los países, del grupo de los ocho, hay enormes protestas sociales. Y es que desde el principio del proceso, la burguesía, la banca, en concreto el BBVA, el grupo Santander, Repsol, que tiene importantes negocios en este país, el proceso revolucionario los está poniendo en cuestionamiento, con todo el planteamiento del socialismo, o antes que eso, con el simple hecho de tratar de mejorar las condiciones de vida de gente muy pobre en un país muy rico, como es Venezuela. Y solo ese hecho ya pone muy nerviosos a todas estas gentes pudientes, las clases pudientes. Y la verdad es que además ha habido personas que sí que eso lo han documentado. Y bueno, pues se ha visto claramente cómo Aznar y sectores de la burguesía y de la oligarquía española, igual que de Washington, del Pentágono, participaron en el golpe de Estado. Bueno, yo creo que eso es un hecho que además hay que darle publicidad. Yo creo que en Vietnam, aquí en Venezuela, los amigos venezolanos atravesan una situación difícil, pero creo que van en camino correcto, ¿no? Como dice el presidente Hugo Chávez, que van a construir un socialismo del siglo XXI. Así que yo creo que damos apoyo absoluto al proceso revolucionario de los amigos venezolanos. Lo que pasa es que, como te digo, aquí estando en Venezuela, de verdad, se siente en casa. Porque nosotros los palestinos nos consideramos revolucionarios antiguos. Y aquí nos encontramos con la revolución bolivariana, que nos complace y nos siente, nos sentimos tan unidos como que fuéramos de un solo país. Porque, de verdad, tener la suficiente mentalidad abierta para saber que el mismo enemigo está aquí, como está en América Latina, y está allá en Palestina, y saberlo, y poder saber eso, nosotros como palestinos, y poder ver como venezolanos, nos complace. ¡Ay, vale! Venezuela está viviendo del tiempo que nos están regalando los hermanos iraquíes. Mi convicción es que los primeros muertos de la guerra de Irak fueron los muertos del 11 de abril. Es decir, simplemente la toma del petróleo de Venezuela era el preámbulo para tener firme el suministro petrolífero antes de emprender la aventura del Medio Oriente. Bueno, la mensaje que yo en este momento dejo para ustedes, para todo el mundo que acá se encuentra en Venezuela, es que continuamos a lutar. Un camino es muy largo. Nosotros aún no vencemos y no podemos hablar del momento que no, está aquí, ya vencemos, ya vencemos. No, hay que tener calma, hay que caminar devagar, porque la victoria siempre va a llegar y muy cedo nos esperamos. o sea, yo creo que es un momento histórico, lo estamos viviendo ahorita. O sea, yo creo que todo el mundo nos está viendo ahorita. Los que estamos aquí son los que estamos aquí y los que están allá lo están viendo. Y, bueno, hay gente en contra del proceso, como todo. Hay cosas buenas y cosas malas. Me queda la impresión de que estamos asistiendo, estamos asistiendo a la historia, estamos haciendo historia. de que estamos asistiendo, cosas malas. A lot of good plans that I think could eventually be implemented in some ways in the United States So I'm hoping that I can learn as much as possible about what's going on in this country And I can bring back some of the things that I'm learning here Back to our country and hopefully teach the young people that I work with That it is possible to improve poverty and give people better lives through government policy I feel like ultimately the purpose of hip-hop was to bring this idea that you know You can be social and political and also put music in Like I think that that was what the intent of hip-hop was And so I'm really excited that it's going to happen I'm looking forward to seeing people come out from all over the world tomorrow And the next day and the next day You know showing that hip-hop can create a positive message And can put out a message that really is going to uplift people And make them want to change things And basically the idea of the hip-hop festival and hip-hop revolución Nació hace dos años aproximadamente O sea un grupo de artistas y de personas que creemos en la cultura Nos unimos y pensamos en la idea Pensamos en un colectivo que resumiera todo lo que cada persona hacía en su país Todo lo que los argentinos hacían en su país Todo lo que los colombianos hacían en su país Mediante el hip-hop Y como ellos lo enfocan también mediante líricas progresistas y revolucionarias Cada quien con la idiosincrasia obviamente de su país Y bueno la idea era esa Desde la trinchera de Latinoamérica lanzar el grito Lanzar el movimiento pero que no se quede aquí Que se esparza en todos los otros países Y que todos los otros países lo tomen como suyo también Que se esparza en todo lo que los argentinos hacían en su país Estar forcinando a eat the same shit that they feed us Spreading bigger portions Got to be the repayment till they can't sustain it And all the way to explain it No stopping until the ultimate attainment of our liberation Tacona this the entertainment is a giant understatement As our thunder's blatant No wonder why we're so divine and flagrant Weeding a scuddle while we're aiming at them blazing Undercover agents making music so gracious We're amazing Erasing a nation, a self-detraining nation El 23 de enero es un barrio bastante viejo Se llama 23 de enero porque allí se inició Para liberar al país de una dictadura Justo el 23 de enero Hay bastantes jóvenes en el barrio Hay mucha cultura Hay muchos artistas Y de ahí nace la revolución de la cultura Chávez es la cara de la revolución Mas no fue el que creó la revolución Con él se toma más fuerza el movimiento Pero no es él el que creó la revolución Y la revolución no nace a partir de que él toma el poder Ya la revolución existía La gente está abriendo más los ojos Y nos estamos dando cuenta de que ya no queremos ser la mano obrera del mundo Sino que queremos ser una nación que vaya para adelante Y una nación que represente a Latinoamérica entera Toda esa mano obrera que mueve Caracas Y esa es la gente que está con Chávez Pues hay que aceptar que en el planeta entero Hay más pobres que ricos Y aquí en Venezuela los pobres están con Chávez Levanta las manos y apoya la cultura Pa' que los de las vaciles Hacen angusturas Pa' que se tripe en una Del área pa' los panas Mi salud yo en esta letra A la comunidad hispana Pa' la gente del barrio Las favelas Pa' los guetos Pa' las genias indígenas Con todo mi respeto Pa' los hincas Pa' los mayos Aztecas Demostremos que al latino se respeta Pa' la sangre de mi tierra Los que aguantaron aplique Tino Tocuica Caribe Y sus caciques Pa' los llanos mamis Pa' los guarao Pa' los guerreros huayca y puro Capichacao Latinoamérica está viva Escuchan sus latidos De un hijo de la vila Nucarajo Un nativo Paisano de Bolívar Libertador de siete estrellas Y orgulloso De haber nacido en Venezuela De un hijo de guapa This goes back to the media Because in Guyana Two international media houses That we are familiar with Is BBC and CNN And let's be frank We only hear what the English Wants you to know What the American Wants you to know Now we are interacting With youths Who are actually telling me This is what is going on In my country And then we're saying Oh come on We didn't know that We thought your government Was an evil person And he didn't care de la clase pobre en el país, pero no es verdad. El gobierno ha supresado demostraciones por los protestantes desarmados, resultando en 10 kills en el mundo. Estados Unidos acusó este viernes al Teniente Coronel Hugo Chávez de haber provocado una crisis política en Venezuela. Lo que yo considero que debería ser el periodismo, que es, si hay dos partes en conflicto, preguntar a las dos, pues eso no existe en España en relación a Venezuela. Por ejemplo, El País, que aparece como el periódico más progresista el 12 de abril del 2002, sacó una editorial apoyando el golpe de Estado o diciendo que hubo una bola generada cuando en realidad fue un paro patronal. Entonces la verdad es que vale la pena haber venido aquí para poder ver realmente qué es lo que aquí está sucediendo. Esta es una realidad mundial. La información mundial está actualmente en manos como de cinco megagrupos y megacadenas que a cada momento se fusionan. Entonces, esas cadenas imponen en el punto de vista de ciertos poderes del gran capital financiero internacional. Por ejemplo, con la invasión de Irak se impuso el punto de que esa era una invasión desinteresada porque San Joseín tenía escondidas debajo de la chilaba unas armas de destrucción masiva que no se encontraron nunca. Es decir, Michel Colón, un gran analista de los medios internacionales, ha dicho que siempre antes de una guerra hay una preparación mediática. Hay una declaratoria de guerra mediática que tiende a descontextualizar las verdaderas razones de la invasión, a crear un pretexto y a satanizar al enemigo. Todo eso se dio con relación a Chávez. Imagínate tú durante dos meses todos los medios de comunicación, todos los canales, casi todas las radios, las 24 horas dirigiendo propaganda política. Sustituyeron todos los mensajes comerciales por propaganda política y por programas de incitación a derrocar al gobierno. Nos sentimos orgullosos de nuestra contribución a la patria con la cual siempre hemos marchado de la mano. Este señor, este cretino, tiene que pagar. Estaba de una persona enferma. Prudencia y en virtud del ambiente de incertidumbre y falta de información absolutamente comprobada sobre lo que ocurre. No hemos dado informaciones o transmitido imágenes que pudieran causar mayor daño a nuestro país. Esto por nada quiere decir que ocultamos información, estamos violando el derecho que cada uno de ustedes tiene de estar bien informado. Tenemos una gran arma que son los medios de comunicación. Si ustedes, el pueblo de San Antonio vio hoy, el ejército y la Fuerza Armada hizo un disparo. Todo esto fue una... Nuestras armas fueron los medios de comunicación. Buenos días. Tenemos nuevo presidente. Un experimento de histeria comunicacional compacta y que eso fracasara. El pueblo no le hizo el menor caso. Esa es una experiencia extraordinaria y afortunadamente no es única. Por ejemplo, en el caso español se ve cómo intentó Aznar manipular el atentado terrible ese que hubo en la tocha atribuyéndole una cierta autoría. El pueblo no le creyó y el resultado de eso fue que le costó las elecciones. Entonces, es interesante cómo hay experiencias en las cuales se ha demostrado que ese control mediático que George Orwell hizo pensar que iba a ser irresistible tiene su fisura. Venezuela es un ejemplo. Aquí los medios audiovisuales privados dominan cerca del 85% de la capacidad de emisión. Y fíjate tú que los resultados políticos son casi exactamente los contrarios. En Venezuela yo creo que ha habido una explosión de radios comunitarias, de televisiones comunitarias, es decir, una sensibilidad por la ciudadanía de ser dueña de su información, ¿no? El derecho no solamente a estar informado sino además a ser emisores de información. El pueblo quiere ser el dueño de lo que se le quiere decir al propio pueblo, ¿no? Y el pueblo, como dicen aquí, quiere ser el protagonista de las noticias que es lo que nunca se había podido conseguir, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Una otra cuestión que también vamos a conocer es el nuevo proyecto de Telesur dirigido para la Naronian deuda informativo cultural que se acumuló históricamente contra los pueblos, pueblos que no pueden conocer su historia, que no pueden ver cine, que no pueden tener derecho al teatro, a libros. La función del Estado, la función del sector público es garantizar no solamente salud, educación, remedio, medicamento, pero también información. Hubo una cosa muy interesante, gran parte del proceso bolivariano surge de un fenómeno también muy curioso que fue algo así como una implosión de los partidos políticos. Los dos partidos políticos tradicionales que dominaron durante casi 40 años la política venezolana, Acción Democrática y el Partido Social Cristiano, hoy literalmente no existen. Sus resultados electorales desaparecieron, se fragmentaron y eso creó una especie de vacío que le dio a los empresarios la tentación de sustituir a los partidos con los medios de comunicación. Eso fue un experimento de antipolítica extraordinario. Chávez no es todo perfecto. Chávez tiene sus cosas malas, Chávez a veces con el vocabulario es muy autoritario, muy fuerte y bueno, tuvo sus cosas malas. Ahora, Chávez tenía más cosas malas antes que cosas buenas. Ahora tiene más cosas buenas que cosas malas. Pues está aplacadito. Y algo que yo admiro de mi presidente es que él no le importa nada. Hay muchos presidentes de Latinoamérica, de muchos países que se callan la boca y están ahí al ladito de ellos para un beneficio. Mientras que a él no le importa nada, no le importa que le hacen una bomba. A él lo que le importa es luchar por la revolución y por el equilibrio, el equilibrio de la humanidad. Todos somos iguales, negros, chinos, japoneses, verdes, lo que sea. Hace rato les citaba este maravilloso libro de Noam Chomsky y en este primer capítulo y con esto voy a terminar Hegemonía o Supervivencia la estrategia imperialista de los Estados Unidos está explicada magistralmente. Nosotros estamos llamados a diseñar la estrategia antiimperialista. Ver un presidente que se atreva a hablar de revolución y de socialismo en estos tiempos que corren es un espectáculo tan bienvenido, tan extraordinario. La prensa mundial lo ha representado continuamente como un déspota cuando este es un caso inconcebible en primer lugar de consulta democrática. Fíjate tú, desde que se inició el gobierno de Chávez llevamos ya creo que 10 consultas electorales consecutivas e inobjetables en las cuales curiosamente el proceso olivariano ganarán cada vez más adentro. Existe una simbiosis y una comunicación constante entre un gobierno que da participación, que da oportunidad, que escucha y una ciudadanía que no deja que ese gobierno se pare y continuamente le está exigiendo. 14 y lo vamos a seguir defendiendo porque los corruptos pretenden quitarle la voz al pueblo, pretenden acallar nuestra voz de lucha, nuestra voz de protesta porque estamos denunciando la corrupción. Un 79% es para las infraestructuras, para hacer colegios, hospitales, para echarles cemento de esto, cera, blocares. un por ciento ciencia y tecnología. ¿Quién me puede decir aquí qué necesidades tienen ustedes aquí, que son más relevantes? Carreteras. Tenemos las reservas de hidrocarburos más grandes del mundo, es decir, consideradas como país. Se está aplicando intensivamente esa industria, los ingresos de esa industria, a tratar de hacer llegar a toda la población venezolana educación gratuita. Salubridad gratuita, asistencia médica y social gratuita. Casi se radicó el analfabetismo de Venezuela por primera vez en su historia. Hay una misión que está llevando la medicina a los propios barrios y zonas marginales. La misión barrio adentro se ha abierto una enorme cantidad de escuelas primarias modelos, en las cuales además a los niños se les da alimentación secundaria modelo, universidades de nuevo tipo, etc., etc., para tratar además de cubrir grandes deficiencias educativas de Venezuela. in Jamaica, I had a very bad accident, motor vehicle accident, where I was driving my car and another car hit my car and flipped us four times rolling. so I broke both my legs both. We go to Cuba, mommy, she'll be doing the surgery on her eyes for her terrigio, for her eyes. I'll be getting surgery for my leg and we'll probably stay for six months, probably not sure, probably six months and then we leave, we go back to Jamaica. Interaction between Jamaica, Venezuela, Cuba, all the Caribbean countries is a very strong and positive movement regardless English, Spanish. So there's a lot to tell them in Jamaica. There's a lot to learn from Venezuela. There's a lot from everybody all around to learn from Venezuela. Very strong, very strong people. Welcome. Thank you. And miracles do happen now. Thank you. Señor, dígale eso que diga 33. Que repita 33. 33, ma. Dígame. Mucho, mucho. 33, ma. Ya habla, pero no, no quiere. No quiere. Pero él juega con los demás niños de su edad. Juega con los demás niños de su edad. Sí, se juega, pero como no puede pegar fiebre, entonces puede entonces mismo se tranca y porque ahí tenemos doctor cubano. Lo único que falta es otro doctor más porque responde y nosotros necesitamos como un hospital ya porque son segundo el pueblo aquí ya, como necesitamos ya, hay dos enfermeros. ¿Cuántos habitantes están aquí ahorita? Ahí como casi ya, como casi como un 12, 200. de los enfermeros. Ya va, ya va. ¿Por qué? ¡Vámonos! 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 La misión Barrio Dentro La misión Barrio nace como un programa para Caracas. Llaman a 14 barrios para formar barrios adentro. Luego Chávez conoce este programa, sabe que resulta y lo lleva a todo el país. Nace como para los barrios, bien adentro, donde no llegan los accesos, ni por carro, ni a ningún tipo, donde ningún médico venezolano subía. Pero cuando uno comienza a trabajar, uno ve que ese peligro, de que esa delincuencia, de que ese desorden que hay es producto del mismo abandono que ha habido durante años. Sigue cuando la gente empieza a recibir los servicios, tanto de salud, de deporte, de educación. Vemos como hay una participación y todo el mundo colabora, todo el mundo nos protege, todo el mundo nos ayuda y no hay problema. Cuando no teníamos la misión Barrio Adentro, aquí en Venezuela, era muy difícil porque en los hospitales todos estaban full. Las clínicas son privadas. Usted sabe, el capitalismo, la gente haciéndose millonaria con la salud. La salud estaba aquí privatizada. Desde que llegaron los médicos cubanos, en cada barrio, en cada sector, tenemos módulos de salud como este o en casa. Y entonces estamos atendiendo la atención primaria, que ha disminuido bastante todos estos factores de riesgo con la comunidad, ha disminuido las enfermedades. Y la comunidad se enferma y no tiene que salir a ninguna parte ni a pedirle prestado al vecino para que le preste uno, no sé cómo dicen ustedes, unas monedas. Y eso es gracias a la integración latinoamericana que ahorita lo estamos viendo posible con Cuba-Venezuela. La escuela de medicina se forma en eso de la humanidad, de ayudar al prójimo sin interés de nada. Lo que desgraciadamente en algunos países se da por la parte mercantilista y se olvidan de esa parte humanitaria. Queremos que las cadenas estas de CNN Español y CNN Inglés y todas estas cadenas de noticias hablen la verdad de lo que pasa en nuestros pueblos. Estamos hartos de mentiras. No podemos permitir eso. Y por eso ustedes que están aquí, que andan por todo el mundo, tienen que llevar la palabra de nosotros los venezolanos, que nos unimos a ustedes. De las mentiras que se dicen de Chávez. Este pueblo cambió desde que llegó Chávez. Porque nosotros, nuestras industrias, nuestro petróleo iba a ser comerciado con los Estados Unidos. Porque ustedes saben que ellos en 10 años se quedan sin energía, ¿verdad? Entonces quieren andar atacando a los países más pobres, a los que ellos crean indefenso. Porque nosotros somos una revolución de paz. Voy a hacer un vídeo en concreto y directo para que entiendas. Pon en marcha tu inteligencia y analiza la historia. Y que sus planes perversos repiten todo el tiempo Con intenciones maquiavélicas, ambélicas Volver estado, ejecutado, este juicio no ha acabado Mis barrios nos tienen plenamente identificados Más allá de sus estrategias mediáticas Y sus miles de promociones sistemáticas No hay cuña que valga que para esta victoria En sí, por los pueblos, quien te canta Quiero que los barrios la inspiran Porque unidos en el pueblo Y así la victoria avanza Yo, yo, se me abrí nunca al olvido Fui testigo de la muerte de inocentes y amigos Vi con mis propios ojos Cuando el silencio se hizo cómplice La verdadera bordaja con nombre y apellido Cuatro jinetes televisivos Que lo que hicieron fue callar, engañar, subestimar Se burlaron de nuestros sufrimientos, nuestros pesares Jodidia, criminales Más de barrio adentro provengo Donde fortalezco la cultura y el conocimiento La salud y el esparcimiento A mí aparte del cielo de los barrios mentiras De los barrios, de mi gente negra Y así la victoria avanza Tengo tu posición, tu manera de pensar De marchar siempre y cuando vengas En son de paz podremos dialogar Nuestras diferencias podemos superar La tolerancia tiene que ganar Este racismo social hay que eliminar Hay que progresar, unificar Somos la esperanza en la organización popular Somos mayoría, somos alegría Verso, rimo y poesía La victoria avanza con el pasar de los días Ave María, Venezuela Seguiré el ejemplo que Caracas dio En si Pablo Pueblo escucha esto Pa'l antes que voy, sin temor y con razón Conpongo un son por vivir en barrios Y en techos de cartón Desde la vila respiro un mundo mejor Diviso hoy Subo y bajo mil quinientos escalones a diario Para ganarme el pan cotidiano Expreso lo real El sentimiento del pueblo Guía En la guardia del cielo De los barrios De la esperanza Hoy he unido Luché el pueblo Y en la victoria avanza Hoy me condenas Por querer romper las cadenas De las comisiones y de tus cuentas De cuarenta años sin vergüenza Bienvenidos a la nueva era Y si sumamos es porque buscamos equivalencia Gobiernos pasados que nos llevaron a la miseria Es suficiente pa' que el pueblo aprenda Que pa' atrás Y pa' con impulso No canto por cantar Mis líricas a tu conciencia Tienen que llegar Es la verdad O que reflexionar A la memoria del grupo Madera En San Agustín del Sur Quienes murieron el 15 de agosto Por negligencia de políticos de turno No olvidamos